Bueno, chicos, ahora les mostré unas caquitas que me han tocado. O sea, acá algunas las gané y a otras cambié y otras compré. Mira, 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 mira. ¡Oh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿M initiated along andatel quanta? Mentirable electric tentang canta. Hot one. ¿Vean? Venturión Una piccita Una piccada Esta es una de las que van a ver Chabón 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 ¿Vean? Deja Un mago Un mago Un magurri Tengo esta otra Tengo esta otra Un mago 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.